Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que puede ser un partido que dé un impulso a uno de los dos, al equipo que gane el partido. Y la historia es entrenar, encadenar los partidos seguidos, ¿qué hay que hacer para conseguirlo por fin? Ganar. Vamos a ganar, sí. No, sí, ganar. Creo que mirando así, cuando hemos ganado el partido en casa, podemos hacer buen partido fuera sin conseguir la victoria, ¿no? Creo que después de ganar, hicimos al Lugo, que estuvimos a punto de ganar, nos tocamos en un punto. Luego el Gijón, ¿no? También hemos hecho buen partido. Bueno, eso de alguna manera confirma, ¿no? Que cuando pierdes fuera en casa, el equipo empieza los partidos muy temerosos por el resultado, porque se encuentra en una situación delicada. Y eso se nota, ¿no? Y cuando ganas, vas fuera, parece el equipo con más alegría. Y espero que así sea mañana. ¿Ellos pueden tener más presión por no haber ganado todavía en casa? No, yo creo que ellos se quitaron un peso de encima, ganando fuera de huesas, ¿no? Sí, es cierto que en casa no han conseguido una victoria, pero de alguna manera les comprendo, ¿no? Cuando uno ganas en casa, cada partido siguiente, jugando de local, parece que te cuesta cada vez más, ¿no? Y sí, es cierto que no han hecho buen partido. Incluso ellos mismos lo reconocen en algunos medios contra el Leganés, ¿no? Pero, por ejemplo, han hecho un partido, ¿no? Pero, por ejemplo, han hecho un partido a eso contra el ERE creativo, ganar ahí es un campo difícil y ganaron jugando bien en el fútbol, ¿no? Y con un resultado contundente. Eso seguramente les va a dar mucha moral, mucha fe y, como he dicho, nosotros vamos a buscar ese impulso, ¿no? De cara a la clasificación. ¿Y vosotros cómo llegáis a este partido? ¿Has sido el ERE? Sí, por eso espero que bien, ¿no? Porque suele ocurrir que cuando ganamos en casa, fuera, hacemos buen partido, por lo que pasa aquí, no sacamos los puntos, ¿no? Pues a ver si jugamos mal y ganamos, ¿no? Porque tampoco nos tendría mal en estos momentos, ¿no? Ayer estuvisteis viendo un vídeo sobre los errores de la primera parte del Betis. ¿Visteis muchos los errores de esta primera parte? La mayoría de las ocasiones no nos falta la gente en las jugadas que ha hecho el Betis, ¿no? Y yo creo que he comentado después del partido la diferencia entre la primera parte y la segunda parte. El Betis aprovechó como cualquier equipo en la segunda división, viendo diferente tipo de los partidos, cualquier equipo que si le dejas jugar, sabe jugar el fútbol. Y juegan bien, porque creo que el nivel técnico de la segunda división española es un nivel bastante alto. Por eso estamos hablando de que hay mucho contacto, hay mucha disputa, no hay tanta fluidez del juego, porque los equipos se presionan mutuamente bastante, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho contra el Betis, y el Betis, teniendo jugadores con tanta calidad, lo aprovechó perfectamente y nos ha podido machacar en la primera parte y eso es obvio que ha sido así. En la segunda parte, sí, lo hemos hecho, estuvimos mucho más encima y les ha ocurrido lo que a veces nos ocurre a nosotros, que a algunos jugadores que hablamos de cambiar el chip, ¿no? De primera división a segunda, sí, pues a ellos también les costó cambiar el chip, porque se encontraron con unos Asuna muy encima de ellos y les fastidiaba simplemente correr detrás del balón o disputar cada jugada, cada balón. Pero luego las opiniones después del partido que no hemos hecho nada para ganar y eso, oye, parece que cuando tú marcas en las jugadas a balón parada, a mí que vale, ¿no? Pero cuando te marcas no vale, ¿no? Yo creo que sí que vale.